Por los hechos ocurridos el pasado 28 de septiembre en el barrio La América, donde falleció el profesor Campo Elías Galindo, el ente acusador imputó los delitos de homicidio agravado y hurto calificado a la presunta responsable de este hecho. Según las indagaciones y primeras hipótesis, el crimen obedecería a motivos pasionales, pues mediante los elementos materiales probatorios recaudados se evidenció el tipo de relación de Campo Elías Galindo con su presunta victimaria. En un trabajo articulado con la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, la presunta responsable de este hecho fue capturada el 10 de noviembre en Medellín. En las diligencias de allanamiento al inmueble de la procesada, fueron hallados el computador y un celular que le habrían sido hurtados al líder político.